Piensen en esto. Durante las dos erupciones del día de ayer y la madrugada de hoy, del volcán Calbuco en Chile, se presentó un fenómeno que claramente fue, ha sido y será ridiculizado, baneado, ignorado y mal interpretado por la academia, los medios informativos oficiales y los gobiernos. Me refiero a un objeto volador no identificado, un ovni o un UFO, que apareció volando en las cercanías de la pluma de cenizas y lava incandescente, que arrojó a varios kilómetros de altura este volcán durante estas dos erupciones. Claramente es una prueba irrefutable. Hay por lo menos cuatro videos y muchas imágenes fotográficas de diferentes personas que no se conocen en donde aparece este artefacto. aquí les dejo un link de una recopilación de estos videos e imágenes, excelente por cierto, de un amigo mío que se dedica muy enteramente a informar de manera veraz. Su canal es Red noticiero y podemos ver en estas imágenes que no se trata de una estrella, que no se trata de un helicóptero, de un avión de reconocimiento y que sí es un artefacto, una nave de algún tipo. En algunos acercamientos incluso se ve que hay dos luces dentro de la dimensión del mismo artefacto. No hay engaño, no hay discusión, no hay controversia, ahí se ve claramente y lo más triste del asunto es que los escépticos y todos aquellos que están plenamente dedicados a esconder y a ignorar los hechos lo van a seguir haciendo. Pero ahí está. ¿Qué es? O más bien, ¿cuál es su procedencia? No lo sabemos. Extraterrestre, intraterrestre, sobre la tierra hueca, hablando de ello. ¿Algún tipo de nave de reconocimiento y exploración militar secreto? Pueden ser cualquiera de estas tres. O tal vez de estas cuatro, si incluyo también su procedencia extradimensional. Pero la verdad es que ahí hay algo. Y yo voy a seguir luchando incansablemente desde mi propia trinchera, bajo mis propias posibilidades y medios, a exponer esta verdad. Y voy a seguir refutando y luchando en contra de los escépticos. Porque bajo su propia perspectiva errónea, lo único que están haciendo es seguir bloqueando el despertar de la conciencia de nuestra humanidad. Ahí está la prueba. Vean el link. Aquí lo he dejado. Hasta este momento no ha desaparecido de la pantalla. Y busquen otros. Se va a hablar mucho de ello. Y desgraciadamente se le va a dar la vuelta a la página como se ha hecho siempre, desde hace ya casi un siglo. Piensen en ello.